Tengo de sobrevivir a las guerras Tengo de sobrevivir a la radiación del sol Debo de sobresalir al desastre Tiempos de guerra presiento hoy Toda esa gente tiene esperanzas Las ilusiones no se pierden jamás El holocausto ya es imparable Solo un milagro no parará 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 Ha habido solo y triste en las calles De esta gran ciudad Y veo dolor en la gente Mucha maldad La guerra ahora nos confunda Y tenemos que pelear Las nubas han caído muy cerca Todo lo destruyó Oh 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 how oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.